Ella es una persona que hoy no vive en Gualeguaychú porque hace no mucho tiempo tuvo que renunciar a su cargo, obviamente que renunció como consecuencia, entre otras cosas, de estos maltratos que sufrió luego de la denuncia, sobre todo, ella lo que denunció hace varios años, venía denunciando, eran abusos sexuales reiterados por un superior jerárquico de ella, que obviamente se aprovechaba de esa situación para no solamente acosarla, sino realizarle tocamientos y manoseos en el seno de la intimidad. Ella obviamente iba haciendo las denuncias correspondientes dentro de la misma fuerza, como corresponde en este tipo de situaciones, pero nunca obtenía ninguna respuesta, ni siquiera en la gran mayoría de las oportunidades le daban una copia de la denuncia que realizaba. Con posterioridad concurrió a la Secretaría de la Mujer en la ciudad de Gualeguaychú y ahí realizó una denuncia tratando de ver si podía obtener alguna respuesta. Ahí empezó a dársele curso de alguna manera, hasta que actualmente intervino el juzgado federal de Gualeguaychú y ahora sí, efectivamente, se han realizado medidas importantes y se ha avanzado muchísimo la causa. Ella puntualmente lo denunció a mercado por estos abusos sexuales. Lo que sucede es que Candioti, en un rol jerárquico superior, en ese caso jefe, ante este tipo de situaciones, fue obviamente encubriendo estas situaciones y a quienes de alguna manera lo iban conociendo, también tratando de, a través de amenazas, tapar la situación. ¿Esa concretamente le había expresado esta situación cuando lo denunció al interior del ejército? ¿Fue con Candioti? No, ella lo que iba haciendo era realizar la denuncia con el personal que correspondía. Como te decía, ella hizo un montón de denuncias a las personas que correspondían y luego esas denuncias no prosperaban. Obviamente que, seguramente, esa persona a la cual ella denunciaba, cuando trataba de elevarla, decían, bueno, córtalo acá. Y esa persona lo hablaba con la gente de arriba. Yo estoy completamente seguro de que esto no es solamente Candioti. Acá hay mucha más gente involucrada y por eso creo que es muy valioso lo que dijo Viri ayer en una entrevista que dio, en la cual instó a aquellas personas que, no solamente mujeres que pudieran haber sido víctimas de abusos que denuncien, sino también a aquellas personas que pudieran tener información respecto a estas situaciones que se acerquen a aportar información. ¿Cómo continúa para ustedes, en representación de esta víctima, la actividad? Bueno, como te decía, con el estudio del doctor Pierri, lo que hemos hecho ahora es formalizar la propuesta de presentarnos como creyentes. Llegamos en una instancia en la cual ya, en el día de ayer, que se habían hecho los allanamientos y las detenciones, hoy ya fueron indagados estas dos personas y se les confirmó la prisión preventiva. Ahora hay un plazo procesal en el cual el juez tiene que resolver el auto de mérito, que se llama. O si procesa y avanza, como creemos que va a suceder, o si dicta una falta de mérito, que es como una especie de stand-by en la situación, o un sobresedimiento para dejar cerrada la causa. Nosotros creemos que va a procesar. Sin perjuicio de eso, nosotros, al formalizar esta resolución, entendemos que se nos va a hacer lugar y vamos a poder intervenir para poder, no solamente controlar el expediente e impulsarlo, sino también que vamos a proponer y ofrecer muchas pruebas también. ¿Cómo está la víctima? ¿Qué es lo que ustedes han podido dialogar con ella ante esta situación? El Estado público que tomó, las declaraciones del propio juez, todo lo que está sucediendo con la causa. La víctima está mal. A ver, ella ha sufrido, digamos, un deterioro psicológico con el correr de los años muy grave y ha ido de menos a más también.